Y aquí podemos estar, este, pues ahora sí que si ya hay algo acá, o sea, estamos platicando, ¿no? Pero si ya hay algo acá y se desea manifestar, que se manifieste, no sé, desde que haga una credencial, que haga un vaso, no sé, lo que sea puede tirar, pero más que no lo tiene que usar de nosotros, ¿no? Pero de ahí tirar algún algo, hacer uso, matar algo, o sea, si hay algo aquí presente, o si no se puede manifestar, y quiere decir algunas palabras que queden grabadas ahí, descartando los dios que ya escuchamos de que se escuchan, también lo podemos analizar, voy a acabar con ya tal vez un minuto, esperando a ver si sucede algo. Yo no me preocuparía por los espíritus de los suegros, porque a fin de cuentas son familiares, pero me preocuparía más, este, por lo no familiar, a eso. Yo le preguntaba por los olores, porque ahora sí, si huele a azufre, así como le pasa en su momento a mi esposa que le hacía mención, tal vez... ...a Juan, no, el demonio, o sea, a darle ni nombrar le decimos muchas veces, pero es un demonio, pero en este caso usted dice que no sintió nada, y, o sea, Juan, no, el demonio, o sea, a darle ni nombrar le decimos muchas veces, pero es un demonio, pero en este caso usted dice que no sintió nada, y, o sea... Chicos, manda... ¿aventaron algo? ¿Aventaron algo? Chicos, manda... ¿aventaron algo? Chicos, ¿aventaron algo? ¿Aventaron algo? ¿Aventaron algo? ¿Aventaron algo? ¿Aventaron algo? ¿Aventaron algo? No, no, no.